¿Cómo planificas tus vacaciones? ¿Cómo planificas tus vacaciones? Pensá bien, podés tomar de ejemplo las últimas que tuviste, las que vienen o las que soñás, como lo harías de forma habitual. Pensá qué haces primero, con quién lo charlás, qué información buscás y cuándo tomás las decisiones, qué cosas contratás de antemano y qué cosas dejas para el destino. ¿Qué cambiaría si vas solo o tenés a tu familia a cargo? Si te toca organizar con un grupo de amigos o viajas en pareja. Y qué cambia en función de la estación del año y el lugar al que vas. Entonces, lo primero que haces es preguntarte. ¿Cuánta plata tenés? ¿A dónde querés ir? ¿O en qué fecha? ¿Y qué priorizás? ¿Qué notaste con estas preguntas? Lo que quiero decir es, empezaste analizando. Y ahí surgen también otras preguntas. ¿Cómo ibas a financiarte? ¿Cuánto te llevas para el lugar? ¿Por si tenés que hacer algún gasto extra o querés comprar en el destino? ¿Qué información necesitas para decidirte y para lograr realizarlo? ¿Qué cosas querés hacer sí o sí y qué cosas serían un extra, por ejemplo una excursión? Otra cosa que surge cuando organizamos las vacaciones es cuánto influye la gente con la que irías y si los involucras en la organización. Si te preguntaste algo de todo esto, podemos decir que analizaste un posible plan. Entonces ahora pensemos. ¿En tu empresa haces lo mismo? Si es importante tener todas esas cosas en cuenta para las vacaciones, imagínate para desarrollar una empresa. ¿Notaste la importancia de definir a dónde querés llegar sumando visiones? La búsqueda de información y la consulta de expertos. El análisis de factibilidad, el cómo, los recursos necesarios, el margen de seguridad, la priorización, con quién y la necesidad de involucramiento y compromiso del equipo. Los tiempos, el resultado esperado, la asignación de responsabilidades. Para verlo de otra manera, muy simple, no es posible que tu empresa crezca si no se realiza un diagnóstico. ¿Dónde estás parado y cuál es la situación? Se definen objetivos, dónde querés llegar. Se arman planes de acción y responsables, cómo llegar. Y se asignan los recursos para ejecutarlos. ¿Con qué cuento o qué tengo que conseguir para lograrlo? ¿Cuáles son los pasos desde que definís a dónde querés llegar hasta que armás el presupuesto? Evaluar si es factible y coherente con la visión. Definir cómo vas a medir y monitorear, qué indicadores son los que mejor aplican. Fijar los objetivos mensuales. Comunicar a los involucrados. Compartir, hacerlos partícipes. Establecer las acciones responsables y determinar los recursos necesarios. ¿Qué cosas no pueden faltar en tu presupuesto de gestión? Ingresos. Y mucho mejor si podés definir cuánto proviene de cada producto, servicio, canal o hasta segmento de cliente. En rubros particulares puede ser determinante la fluctuación mes a mes, estacional o por día de la semana. Costos laborales. No solo los sueldos, sino los costos relacionados con el personal. Estructura. Alquileres, servicios, gastos de oficina. Suministros. Materiales y equipos. Gastos por actividad. Los que provienen por las distintas actividades y que no son mano de obra directa. Algunas empresas dividen los gastos de recursos humanos también con este rubro. En otro artículo trataremos el modelo de costeo ABC para asignar los gastos de actividad a cada producto o servicio. En este punto también es importante considerar los gastos de marketing. Gastos extraordinarios. Servicios ocasionales. Locaciones temporales. Costos financieros. Principalmente intereses, pero pueden considerarse el costo de oportunidad del dinero. Contingencias. Y sí, en el presupuesto siempre tiene que haber lugar para imponderables. Recordá el ejercicio inicial de las vacaciones. Cuanto más importante resulta si nos jugamos el crecimiento y supervivencia de la empresa. Y por último impuestos. Aquellos que no tienen que ver con los recursos humanos. También podrías partir de las ventas, los presupuestos de producción y definir a partir de esos planes y objetivos los gastos comerciales, de marketing, de logística, los gastos generales y los de recursos humanos. Es habitual que las inversiones y gastos financieros se manejen por separado, pero en paralelo, ya que tienen gran impacto en la factibilidad y el éxito de los negocios. Un consejo. Antes de empezar con las discusiones y el proceso de presupuestación, trata de obtener información sobre la inflación proyectada, los costos habituales, tamaño de tu mercado, algunos datos generales de la economía del país, si se espera algún hecho sobresaliente el próximo año que impacte en tu rubro, feriados, acceso a préstamos y sus tasas, las tasas ofrecidas para inversiones, legislación y todo lo que pueda servir para las estimaciones y supuestos. En resumen. Releva la información de diagnóstico y las proyecciones para bajar a los responsables un manual con las condiciones, expectativas del mercado, contexto, proyecciones y cómo va a ser el proceso de presupuestación y lo que se espera de ellos. Procede a discutir y preparar los presupuestos de ingresos y egresos. Prepara después en paralelo el presupuesto financiero, que además establecerá si es factible el de ingresos y egresos. Revisá, negociá con los responsables y volvá a elaborarlo y retocarlo las veces que haga falta. Cuando sea el definitivo y lo apruebes, comunicalo y contá cómo se va a controlar y qué se va a medir. Contrólalo y realizá los ajustes necesarios. ¿Cómo seguir con el presupuesto? Cuanto más abran los ingresos y gastos, cuantas más variables proyectes, precio, cantidad, producto, clientes, fechas, porcentaje de penetración de cartera, venta cruzada, participación de mercado, más rápido vas a poder identificar si hay un desvío, de dónde viene y tomar decisiones. Generalmente, para que puedas seguir el presupuesto, vas a tener que indicar el área o concepto que generó el ingreso o gasto. Podés agregar categorías y subcategorías. El valor real de ingreso o gasto del ítem en el mes, el valor presupuestado para el mes en curso, el acumulado real en lo que va del año y el valor presupuestado para el acumulado del año al momento, el valor real del mismo mes del año anterior y en algún caso, el presupuestado de todo el año. Luego, se incluyen los desvíos o variaciones, en los que se compara en cada caso el valor real con su correspondiente presupuestado, generalmente en valor absoluto o porcentaje. La única excepción se da cuando se compara un valor parcial con uno final, puede ser mes o año, que generalmente se utiliza para calcular cómo venimos o hacer proyecciones para ver lo que falta para cumplir el presupuesto. Espero que esto te sirva para administrar y continuar con la profesionalización y expansión de tu PIB, ya sea para la planificación central como para un área, campaña, canal o lanzamiento. Es importante que dimensiones que tanto la empresa como cada producto, área y actividad lo necesita para poder entender los recursos con los que debe contar para alcanzar los objetivos, establecer indicadores, monitorear y tomar decisiones. ¡Gracias!